¿Qué onda banda? Aquí de nuevo LOSOFERJUNER platicando con ustedes en este nuevo video y así es, como están viendo en el título, estamos en un nuevo mapa de completa el monumento aquel mapa en el que tenemos que coleccionar todas las lanas de colores y en algunos casos poder craftear algunos bloques de ores para poder completar el monumento del mapa y obtener el premio final y bueno, pues este mapa es nuevo, es de la versión de Xbox 360 Edition pero lo he pasado a lo que es la versión de Xbox One y empezando, pues vamos a ir a la tabla de las reglas para poder saber qué tenemos que hacer y qué no muy bien, dice reglas estándar, encontrar y completar el monumento de lanas usar solamente lana para el VM, no sé qué sea VM, pero bueno, encontrado en cofre, supongo que para el monumento no usar lo que son cuerdas de arañas muertas para craftear lanas y completar el monumento dice aquí que vamos a tener que craftear bloques de ores, como dije, para completarlo igualmente el mapa está balanceado para completarse en orden, bueno aquí tengo que es VM es igual al monumento de las lanas, ok, está balanceado para completar el monumento en orden supongo que a esto se refiere a que empezaremos con la lana blanca y terminaremos con la lana negra que casi siempre es la más difícil continuando, dice que no tenemos que craftear, reemplazar, romper o mover cofres de Ender no debemos salir de los bordes del mapa y no vamos a conseguir tampoco objetos fuera de este mismo sobrevivir de la forma en que se nos ocurra, usar solamente lo que es fácil o superior y nunca estar en pacífico y ya aquí nos desea diversión y buena suerte creo que acá hay más información, este mapa se llama Lost in the Deep por esta persona de aquí, no sé cómo se pronuncie pero bueno aquí dice que tiene el estilo lineal de Minecraft Xbox para un mapa de completo el monumento y por acá dice que reglas específicas del mapa no duplicar, no volverte invencible, no teletransportarte, no volar en la versión beta 1.5, esperemos no tener errores ni nada y unos agradecimientos especiales a estas personas que están aquí si alguno reconoce o está viendo este video pues bueno un saludo para ustedes y si no pues estas son las personas encargadas que supongo yo probaron el mapa o le ayudaron en algún momento y nada más, así que vamos a empezar con este mapa estoy súper emocionado porque me encanta este estilo de mapas y comenzando podemos ver que tenemos unas telarañas que yo creo voy a romper para hacerme un arco, allí hay una puerta o bueno un agujero vamos a ir a ver que encontramos porque recuerden que este tipo de mapas tienen monumento, tienen una base y empezando tenemos aquí que dice completa la lana blanca antes de venir para esta parte dice para el resto del mapa, ok entonces supongo que la lana blanca está de ese lado continuando pues tengo aquí unos bloques de madera que vamos a quitar porque supongo yo que es el primer recurso que nos van a dar antes que nada vamos a colocar lo que es el HUD muy bien y empezamos hay que recordar que en este estilo de mapas los recursos están súper limitados para que apenas puedas lo que sería sobrevivir casi siempre te dan uno que otro bloque de madera y de ahí pues ya te las tienes que arreglar para poder aguantar todo el mapa entero pero por lo que veo tenemos estos bloques y aparte tenemos unos tablones de madera al mismo tiempo colocados como decoración vamos a quitar uno y de esta manera podemos conseguir más materiales y ya estoy viendo que empezamos mal porque no son tablones son losas de madera así que no vamos a poder conseguir eso muy bien pues yo creo que no va a haber nada escondido y vamos a continuar por aquí dice por así decirlo como que cuevas polvorientas o algo así si aquí dice lo mismo y vamos a empezar supongo que es la lana blanca porque aquí tenemos una alfombra blanca y vamos a subir por estas escaleras y ver que encontramos estoy super emocionado muy bien no hay nada casi siempre en este estilo de mapas también ocultan un montón de cofres con materiales veo lava y que tenemos aquí muy bien no tenemos nada cabe decir que estamos jugando en modo difícil este estilo de mapas es para que sobrevivas y puedas luchar contra los enemigos aquí dice que bienvenido al mapa esto se va a poner más difícil desde ahora dice que piensa que va a ser algo bueno y que no me preocupe que él me va a guiar por acá tenemos sort of no sé qué significa pero tiene cara feliz así que es algo bueno supongo yo vamos a ver tengo unos cofres por allá vamos a ver qué contienen y ver si hay herramientas o algo útil también estoy viendo bloques de madera de madera más bien bloques de mineral de carbón para poder hacer antorchas dice comida de nivel bajo por así llamarle vamos a ver qué hay y tenemos galleta, pescado, galleta ok ese va a ser el problema si no tenemos comida vamos a empezar a perder lo que son los muslos de la comida y con eso pues ya empezaríamos mal vamos a quitar esta lava con ese cartel al igual voy a poner esto acá para quitar esto más rápido y continuar espero no morirme en este primer episodio pero bueno aquí tenemos que son herramientas de nivel bajo vamos a ver ok tenemos un pico tenemos antorchas y pala voy a acomodarme lo que es mi inventario en estos momentos para poder estar un poco más preparados a la hora de atacar algún enemigo que como les digo son súper peligrosos ya que no tenemos ni siquiera armadura vamos a colocar esto y ya tenemos antorchas ok vamos a empezar picando estos bloques de carbón para obtener más minerales y con eso en un futuro craftear antorchas y poder iluminar todo que casi siempre es el objetivo principal de este estilo de mapas y bueno mientras hacemos esto pues voy a platicarles un poco sobre algo que está pasando aquí en mi pueblo y es que ha llegado la feria como todo año a principios en lo que sería el mes de enero siempre se celebra la feria de mi pueblo y siempre vienen los juegos mecánicos y este año vinieron unos que me encantan a mí por ejemplo está uno que se llama kamikaze ese juego me encanta no sé si alguno lo conoce espero que sí porque es en sí como que un juego que tiene unas bueno unos pequeños compartimientos más bien por así llamarle en el cual hay dos filas de sillas en esas filas de sillas tú te sientas entonces el señor prende el juego y empieza a dar vueltas y te deja de cabeza y un montón de cosas me encanta ese estilo de juegos porque es como que liberas toda la adrenalina que llevas por dentro a mí me encanta un montón subirme hay un juego en sí que ese sí no me gusta para nada que se llama Alibaba como ya escuchan es un juego como que ambientado en el oriente por egipto por allá y en sí ese juego ok acá hay un cartel y un botón dice este es el secreto oculto felicidades ok voy a apretar eso espero no explotar en mil pedazos voy a ver si hay algo aquí detrás no no hay nada solamente es un cartel diciendo que es un secreto y les digo ese juego el Alibaba es un juego en el cual también es un compartimiento solamente uno el otro tenía dos lo que es el juego del kamikaze del que les hablé al principio tiene un solo compartimiento y en ese te subes dos filas pero ese sí se siente bien feo yo la primera vez que me subí no dije no me vuelva a subir a esta cosa por aquí tenemos que las señales son buenas para distraer ok y por aquí tenemos pero no lo son o si algo así es lo que pone aquí espero no encontrar enemigos porque eso sería lo peor que puede pasar muy bien estoy viendo que no estamos a salvo ok voy a quitar un poco estos bloques de tierra a ver si encontramos algo debajo pero creo que no va a haber nada como siempre este estilo de mapas te da la confianza de que encontrarás algo pero no y bueno como les decía pues ese juego se siente súper horrible yo me he subido tres veces solamente porque no me gusta para nada pero esas tres veces fueron suficientes para poder decir no vuelvo a subirme a esto y aquí estoy viendo ya enemigos ok tenemos un zombie con pala mientras el creeper no se arrime que vimos un creeper por allá pues todo estará bien espero poder conseguir lo que es su pala si es que tengo suerte y me da el drop raro no no me lo dio ok espero no acá no hay nada y aquí está el creeper vamos a matarlo poco a poco para que no nos mate el primero por allá no viene nada todavía ok hay un esqueleto lo cual es bastante malo porque los esqueletos en las últimas versiones son súper peligrosos como están viendo vamos a comer espero poder sobrevivir y como les digo no morir en los primeros capítulos de esta serie ok aquí lo tenemos vamos a matarlo ahí estamos muy bien acá hay un creeper esto se está poniendo bastante riesgoso vamos a poner esta antorcha y vamos a esperar a que venga ay no 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 muy bien vamos a pegarle de nuevo no no explotes por favor ahí estamos y por ahora estamos sobreviviendo bastante bien no hay más enemigos espero no no los hay y vamos a seguir comiendo un poco para recuperar vida voy a comerme la carne de zombie y muy bien ok pues bueno he recuperado un poco más de vida pero no es mucho y vamos a seguir quitando estos bloques de arena a ver si encontramos algo yo si no encuentro por lo menos obtuve bloques en sí como les estaba contando solamente me he subido a ese juego tres veces únicamente porque la primera vez pues era curioso no dije vamos a subirnos porque nunca me he subido al igual puede llegar a gustarme y antes que nada vamos a crear unos pequeños tablones palos y con eso vamos a hacer más antorchas que son necesarias vamos a hacer unas 16 yo creo vamos a subir y ver que encontramos entonces yo tenía curiosidad ¿no? de a ver que se siente subirme estoy viendo enemigos lo que son esqueletos vamos a hacer esto así vamos a hacerlo ahí estamos y que vengan de este lado muy bien ya se van a empezar a pelear no hay creepers hay dios hay tres esqueletos eso es bastante malo espero que se acerquen ellos a mí y no yo a ellos muy bien ya se murió vamos a empezar a pegarle a este zombie y ahorita les continúo contando un poco más muy bien vamos a pegarle a este esqueleto si es que puedo muy bien y ya llegó el zombie no 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 vamos a morir si no me pongo listo así que esperen un poco muy bien ahí viene este ya lo matamos y nos dio un arco eso es hemos tenido bastante suerte vamos a seguirle pegando a este por aquí y tengo otro esqueleto de ese lado y ya estamos empezando a perder mucha vida vamos a cubrirnos voy a poner esto por acá por si al caso viene alguno le pegamos y ya lo matamos ok pero ahí está el otro creo sí voy a equiparme este arco que nos acaba de dar tengo dos flechas pero bueno es mejor tener algo que nada y vamos a abrir yo creo que un pequeño conducto por esta parte muy bien y vamos a pegarle desde aquí ahí tenemos el esqueleto muy bien le pegamos creo y muy bien le pegamos de nuevo y ya no tengo más flechas espero muy bien acércate y ya está creo que ya hemos asesinado a todos los enemigos de aquí voy a quitar esto y al parecer sí estamos a salvo muy bien vamos a continuar voy a recoger todos los objetos que me dieron y por aquí estoy viendo que hay un compartimiento espero no, no hay nada muy bien dice como que armas de largo alcance muy bien un arco eso está súper bien ya podemos continuar y estar un poco más seguros desde la distancia vamos a quitar esto y a picar estos bloques de carbón como les ibas diciendo pues me subí a ese juego tres veces la primera vez por curiosidad y dije no me gustó la primera vez era como que no, me quiero bajar no manches esto se siente horrible la segunda vez fue con mis amigos dije bueno pues hay que subirnos pensé quizás la primera vez pues sentí miedo era algo nuevo por eso sentí súper feo y después ya no creo sentir lo mismo me volví a subir y no fue la misma experiencia y dije no me vuelva a subir a esto y un día una tía me dijo que si no me quería subir ya que ella tenía ganas pero no tenía con quién subirse ya que mucha gente no le gusta subirse a los juegos y me dijo súbete por favor es que quiero subirme con alguien y dije bueno está bien vamos a subirnos y ver qué pasa y volví a subirme y volví a sentir súper feo y así como no ya no voy a volver a hacer esto pero para eso dije voy a tratar de distraer mi mente ya que para mí yo siempre he creído que la mente es lo más poderoso que tenemos en nuestro cuerpo y podemos controlar ciertas situaciones y controlamos nuestra mente más que nada y pensé voy a distraerme provocándome dolor muy bien encontramos a otro esqueleto por aquí vamos a matarlo muy bien voy a hacer que venga para acá para no arriesgar mi vida que me quedan pocos corazones muy bien ahí estamos entonces dije me voy a provocar dolor y estoy viendo que esto es como que un punto de guardado por así llamarle vamos a ver si podemos dormir muy bien si se puede y entonces me empecé a pellizcar una mano y dije si siento dolor como que se va a suprimir el otro sentimiento de de vértigo que es lo que yo sentía entonces empecé a hacer eso y si funcionó al principio pero después de como que un minuto 30 segundos ya no volví a sentir eso y empecé a sentir de nuevo el vértigo entonces no valió la pena haber hecho eso y yo creo que hasta aquí vamos a dejar este episodio porque creo que por acá hay más cosas que hacer y ya hemos hecho un montón de cosas además que ya hemos puesto el punto de control en esta parte de acá y continuaremos en otro episodio así que nada me voy a despedir de ustedes me voy a quitar el HUD antes que nada y espero que les haya gustado este episodio algo cortito pero bueno es mejor empezar así a morir en el primer episodio como ustedes vieron está algo riesgoso salir y ya veremos que nos encontramos para el siguiente capítulo así que nada nos vemos adiós